¡Hola! Esta es la segunda vez que te intento grabar este video así que ojalá que ahora sí me funcione con mi cámara anterior iba a ser como el video de este día de mi cámara y la cámara decidió fallar como que me odió por querer cambiarla así que no quiso grabar este video lo grabó así como a la mitad y lo cortó y yo seguí hablando como por media hora sin que nadie me grabara voy a partir por las cosas que son del extranjero o sea que no son compradas acá en Chile y luego voy a mostrar las cositas que compré en tiendas de acá creo que me voy a dejar un poco lo primero que tengo es de la tienda Chi-In y si ven mis vlogs me van a haber visto usar esta polidad muchísimas, muchísimas veces esto yo lo pedí en septiembre el 13 de septiembre y me llegó el 7 de octubre a Chile o sea se demoró menos de un mes pero eso todos viéndolo lloran con el número de seguimiento pero a mi casa llegó el 20 de octubre o sea que correo se demoró 13 días en que llegara a Chile hasta que me lo mandaran a mi casa como yo digo no se siente como tela china flytel sino que se siente como un material bacán incluso hay como boleras del mall que ya no tienen como tan buena calidad en cambio esta tiene una calidad así súper y el estampado también como les digo yo las ocupo así como todas las semanas no hay semanas en que les ocupe esta bolera por lo que pasa mucho por la lavadora y siento que el estampado todavía sigue muy bien que era lo que más miedo me daba como que el estampado se fuera a morir pero no, está perfecto como les había dicho en el haul pasado en que mostré Cheein la gracia de la página es que uno puede ver fotos que ha subido como la gente que se ha comprado los productos entonces muestran la foto así como me compré esta bolera en talla tanto mido tanto y dan como sus medidas y como que muestran como les quedó entonces uno puede decir como ah yo tengo las mismas medidas que esa persona y elige esa talla y le quedó bien entonces esa debería ser y el otro producto que elegí fue este kimono aunque también seguramente me lo han visto un montón la gente que ha visto en un vlog y bueno con el kimono yo me iba totalmente a la segura porque son talla única y como que es súper imposible como que no te queden bien lo que yo me preocupé es que fuera un kimono corto porque como soy bajita no me gustan como los kimonos que te pasan así como hasta la rodilla estoy demasiado feliz que la marca me haya vuelto a contactar estoy fascinada por los productos de verdad que me encanta y la coloridad de piñas así como que la amo demasiado y también me contactaron por primera vez otras marcas como yo le decía con Chin yo ya había colaborado y me escribió la tienda Romwe y me dio a elegir dos productos igual que Chin y volví a elegir un kimono esta vez elegí un kimono en blanquito lo mismo que fuera un kimono corto y me gusta harto tiene un diseño como de hojitas lo único que no lo he ocupado tanto porque como siempre me he visto de gris como que siento que no combina tanto como que siento que tenía que ver como con otros colores entonces igual lo he estado usando porque me gusta, me gusta un montón pero siento que me faltan poletas para poder como combinar bien mi kimono a diferencia del otro que como es negro combina como con todo este también era talla única también tiene flequitos así acá abajito y es demasiado lindo estoy demasiado contenta como que quiero pedirme más kimonos y lo otro que pedí de esa página es el resto de polerón de acá el link a todos los productos de todas las páginas que yo les voy a nombrar van a estar abajito en la cajita de información y bueno, este es un polerón que este sí es como más o sea, no es de la flecha pero no es como algodón no sé cómo se llama la tela no soy experta pero es como un polerón más verano lo llamo yo por el tipo de tela o sea, es como tela de llante yo creo que a lo mejor ahí se notará un poco como que es tela brillante no es como tela de algodón esto es más como algo que podrías encontrar fácilmente como en patronato o en una feria no tenía la oportunidad de ocuparlo por el clima que hemos estado teniendo acá en Santiago que ha sido como para morirse de calor pero me pareció súper lindo la verdad es que yo lo vi y me imaginaba por el tipo de tela y todo eso como en Coquimbo en mis ansiadas vacaciones porque ahí ya se pone más fresquito en las noches y todo entonces necesitas como abrigarte pero tampoco estar extremadamente abrigada entonces esto siento que es como así aparte igual se nos luce como la luz por eso no es como un polerón tan abrigador es como lo que siento yo es como más primavera, verano caminando en la playa y la otra gente que me contactó es Dreadling ellos no me dieron una cantidad de productos sino que me dieron como un monto creo que eran 50 dólares no estoy muy segura los primeros son unas calzas como deportivas y son grises porque como saben me encanta el gris igual me daba miedo así como no sé que no sé como me iba a quedar no estoy segura si esto era talla única o no abajo igual la gente de información va a estar como que talla me elegí pero lo vi estaba entre este y uno negro y al final me decidí por el gris y me ha gustado un montón no lo he ocupado para hacer ejercicio pero si lo he ocupado como para días más de casa y es súper súper cómodo la calidad de la tela me gusta M es súper rica siento que no tiene ningún problema se ve así como terrible acá lo único es que acá traía como un estampado y el estampado como que ya está así como muerto y eso que todavía no pasa por la lavadora solamente como uso hoy en casa yo siempre que he pedido a páginas chinas por ejemplo cuando he comprado porque también he comprado yo páginas chinas siempre he tenido súper buena suerte nunca me ha tocado como nada malo pero yo creo que la gracia está en buscar mucho o sea investiga la página lee las cosas ve los reviews de la gente mira las medidas yo creo que esa es la forma que todo te puede salir bien pues mira qué tela es porque claro a lo mejor no dice como en la foto se ve súper lindo y te llega y la tela así como que no te gustó pero la información decía que era esa tela entonces al final no es culpa de la página sino que es culpa tuya que no supliste buscar obviamente hay casos en que en la página y como que toda la descripción te lo hacen ver hermoso y el producto final es como horrible pero por eso yo creo que uno tiene que investigar bien por eso yo todas las cosas que me he pedido siempre me han quedado como perfectas hasta el momento no he tenido ningún problema con ningún producto también me pedí este polerón es que me encantó a mí me encantan los monitos de los emojis lo tengo todo arrugado eso sí porque lo tenía como en el closet así como desparramado este también es de una tela delgadita no es como la tela brillante si supiera romper de la tela la Fabi me va a matar porque yo hablando así como súper tuntún no es como tela brillante es como tela algodón pero igual es un polerón delgadito lo mismo es como más primavera otoño a lo mejor en invierno con este polerón a mí me daría frío tampoco he tenido la oportunidad de utilizarlo por el mismo tema del clima pero estoy se están guardando para mis vacaciones en Coimbo los paseos de noche por la playa con frío casi todas mis compras son pensando de hecho como en eso no puedo decir qué tal la calidad del estampado porque uno no lo ha ocupado no ha pasado por lavadora entonces no sé cómo le va a ir al estampado ojalá que le vaya bien pero no sé creo que no le tengo mucha fe pero polerón en sí está hermoso otro producto que me pedí fue un enterito y bueno este lo utilicé anoche en la fiesta de navidad y me encantó o sea yo cuando lo vi y dije como un enterito igual es súper arriesgado ponerse un enterito en una página china porque es súper fácil que no te vaya a quedar entonces yo dije ya me lo están regalando no pierdo nada lo voy a pegar lo pedí cuando lo vi tuve mucho miedo dije como ya bueno pongámonos a ver qué tal queda y me quedó perfecto no podía creerlo de verdad que me quedó muy lindo viene acá un detalle de encaje es demasiado demasiado bello tiene la espalda descubierta yo lo tuve que utilizar anoche con esos sostenes que se pegan porque obviamente no puedes usar sostenes normal con estos como que todo esto en realidad es como súper summer pero cuando me lo puse yo dije igual se ve como súper elegante para la cena de navidad así que decidí utilizarlo pero la tela igual es como que se trasluce esto es más que nada como para utilizarlo como muy verano muy playa muy paseando por la playa por el tipo de tela se nota que es como esa tela que cuando se moja es la que no se demora mucho en secarse como más material como de traje de baño este yo seguí ahí yo con este me estaba arriesgando yo dije ya pido como que lo pido nomás pero estoy muy feliz de haberme arriesgado no me arrepiento de nada y por último en esa página me pedí una polera que es demasiado top y está toda llena de pelitos porque lo utilicé el día que me fui a cortar el pelo es esta polera de Pokémon donde tiene ahí el logo del tipo Mystic y me encanta es demasiado lisa es demasiado top me la vieron en mi video pasado del amigo secreto y me encanta es muy muy linda el material es delgadito eso sí las costuras como que yo siento que se ven súper buenas esta es la L y aún así me queda como me queda bien solamente que yo soy de poleras más sueltas entonces a lo mejor una XL también me hubiese quedado como cómoda porque son tallas chicas no me acuerdo cómo elegí la L seguramente vi reviews de gente y encontré que la L era una mejor opción supongo no estoy muy segura o las medidas pero sí se nota que se le van a hacer así como motitas todavía no pasa por ninguna lavadora y ya se le está haciendo motitas como a la tela así que yo creo que no va a poder durar mucho pero bueno lo que dure también no va a ser hermosa también me contactó una tienda que no es de ropa sino que es de joyería se llama Sofeel yo acepté porque a Fran también la contactaron y me dijo así como ay pero acepta y como bueno como que no iba a aceptar porque como yo no ocupo joyas no ocupo nada no ocupo o sea con suerte ahora estoy ocupando Lord Soccer pero como que no estoy muy de ocupar cositas y esto yo lo pedí en septiembre como no sé una semana después de lo que lo pidió la Fran y a la Fran le llegó así en septiembre en cambio a mí me llegó como en octubre en noviembre me llegó en noviembre se me memoró un montón en llegar ellos me ofrecían una cantidad de dinero que yo podía elegir en cositas de su tienda y como les digo ellos hacen así como joyas y te hacían pedir un dije no sé si no lo voy a lograr enfocar un dije que tuviera una foto entonces yo elegí dos dijes con foto y una pulsera estas así son como esas pulseras que están de moda no sé cómo se llaman y uno le va poniendo como distintos dijes para acomodarlas la verdad es que es súper lindo a mí me encanta la pulsera que yo elegí tiene un corazoncito y el tema del dije que uno podía poner en una foto yo elegí uno que no lo tengo comido en este momento porque se lo regalé a mi mamá y era como una forma de un corazón atrás tenía así como diamantitos y tenía una foto de los tres de mi mamá de mi hermano y mía la verdad es que era súper súper lindo o sea mi mamá apenas podía ver la foto porque ya está como ciego pero el detalle y como que yo siento así como colgado se ve así como súper lindo como súper delicado si tuviera que ser como un regalo de nuevo de ese estilo me iría por esta página porque la verdad es que me gustó un montón como les decía lo que yo hice fue elegir una cadenita y distintos dijes para ponérsela voy a ver si logro hacerle como el acercamiento a todos los dijes esta es la cadena en sí y uno podía elegir como qué forma quería que tuviera el cierre yo elegí el de corazón y este fue el dije con foto es una foto de mi gato Toulouse no sé si se irán a notar bien en cámara pero ahí está es una foto de mi gato el dije trae un gatito por detrás entonces también habían como dijes que tenían perritos por detrás muy lindo otro de los dijes que elegí decía I love my cat en unos corazoncitos muy lindos también me pedí esta cámara me pareció súper chora y el último que elegí es este que es un labial con unos labios y son enrosados y son demasiado demasiado lindos entonces esto fue lo que yo pedí a Sophie como les dije también pedí otro corazoncito con foto pero ese fue un regalo para mi mamá y esto uno abre como el cierre que yo elegí el corazoncito y se lo pone en la mano la verdad es que es súper lindo solo que como yo no tengo la costumbre de andar como con joyas andar como con pulseras o cosas así no ocupo aro no ocupo nada entonces por eso no lo ocupo pero lo tengo guardadito aparte todo venía en muy lindo por ejemplo yo este lo tengo guardado en esta caja que hace que es demasiado demasiado bella dice Sophie es como súper elegantita también como distintas cosas para que uno pudiera guardar como un regalo también traía como ejemplo esta bolsita como todo wifi y también venía otra bolsita como para darte regalos pero esas fue las que utilicé para regalárselo a mi mamá el link de la página de Sophie y voy a tratar de ponerle el link de cada dije que elegí abajo en la cajita de información y lo último que tengo que me llegó de afuera esto no me lo mandó nadie no me lo regaló nadie lo compré yo con mi dinero fue mi auto regalo de cumpleaños que ya todos saben que es que es la paleta de Kylie Jenner esto fue muy muy emocionante yo lo pedí a comienzo de septiembre si es que no me equivoco quería que me tratara de llegar como lo más cercano a mi cumpleaños si fue como la año 21 de septiembre y me llegó en octubre igual se me demoró en llegar por lo que recuerdo la caja por fuera es negrita solamente pero acá trae el Kylie con las cositas boteando viene esta la típica que parpadea y atrás trae como un mensajito es demasiado lindo esto yo lo tengo pegado en mi pieza viene en su cajita acá yo lo tengo fuera y es demasiado bella ya van a ir a la conocen o sea la paleta de Kylie no es como desconocido para nadie de hecho ella tiene una nueva y quiero una nueva pero va a tener que ser más adelante esto me salió en total con el envío incluido 35 mil pesos de todo depende del valor del dólar lo único es que con la página de Kylie tú no puedes pagar con Paypal sino que tienes que pagar poniendo directamente los datos de tu tarjeta lo cual lo hace un poco peligroso pero bueno no nos ha pasado nada malo hasta el momento pero sí sería genial que lo unieran con Paypal porque es como lo que ocupa todo el mundo ahora para comprar bueno ahora yéndonos a las cosas que compré en tiendas acá en Chile lo primero que tengo es de DBS ellos estuvieron en octubre haciendo como unas semanas de ofertas fueron como 5 semanas de ofertas y una de ellas era de maquillaje y te dan un raspe yo creo que ya casi todos como que conocieron como esa cosa que estuve haciendo de DBS y a mí me tocó solamente 10% pero igual es algo y me compré 4 cositas me compré esta paleta de contorno e iluminador de Catrice se ha hecho bastante como conocida últimamente tiene 2 tonos pero la que sirve porque es la que es como el tono adecuado para hacerse contorno es la 010 HG Radiance el valor original de esta paleta es de 3,990 el iluminador está bastante adecuado o sea menos que seas una persona que te guste así como mucho glow está súper bien y el contorno también me ha gustado harto también aproveché de renovar mi delineador de EO de Catrice a mí me encanta yo le hice review de verdad que es el mejor delineador de todo lo que he probado es del que más me gusta este delineador tiene un valor de 2,990 y tienen que fijarse si es que lo quieren comprar que sea entre las letras azules también me compré la brochita de difuminar de Essence esta no es la que me compré esa vez esta es la que tenía la vez pasada y me gustan hartos estas brochitas porque cuestan como 1,490 o 1,990 entonces aparte estaba con oferta entonces estaban súper económicas y siempre es bueno tener como hartas brochitas para difuminar por si acaso y lo otro que me compré fue este labial de Sleek como que el tema de Sleek ha sido súper extraño porque se supone como que Sleek yo a Chile pero como que no están todos los DBS como que Santiago no está como en ninguna parte entonces cuando yo fui a ese DBS que hay aquí en el descucio tenían como una caja con labiales de Sleek yo me lo compré porque como estaba con la oferta y solo por tenerlo en realidad y me compré un rojo estos son los típicos delineadores líquidos que secan en mate me gusta es bastante lindo el color es un rojo así muy muy bello pero claro o sea en realidad fue una compra compulsiva porque yo ya tengo igual hartos labiales rojos y el problema que tiene este es que se te descascara como que si haces como así como que se te empieza a salir como el labial a pedazos no sé si dije el precio de este pero estaba a 5.990 ahí está el color y también en toda moda me compré este libro de stickers esto lo vi en el grupo de planners que lo habían como recomendado y yo como que fue como no tengo que ir por él tiene stickers demasiado demasiado bellos trae un montón un montón de hojas de stickers como que las imágenes son súper bacales son súper choras y el libro solamente costaba 4.000 pesos o sea 3.990 y como les dije lo compré todo moda y lo he ocupado igual apto para agregar cosas a mi planificación y lo están muy, muy litos tienen así como de parry pero estos son como todos así como de fiesta trae aquí esto como bastante summer son como unos heladitos y las últimas completas que me quedan las hice en el muestrino me compré esta brocha oval que se volvieron como bastante de moda en este último tiempo y yo quería probarla que era de rostro porque venden como unos sets que te traen como 12 brochas ovales pero yo siento como que muchas brochas como que no sé que uno no va a utilizar yo quería la de rostro y ahora quiero la de corrector me gustó un montón son súper suavecitas son bastante ricas lo único claro que hay que tener cuidado porque el maniquito como que es fácil de romper pero esta me salió 2.500 en el mod chino o sea en el portal exposición y ya terminando tengo estos glitters que me compré en el portal estos eran como para cosas de uñas pero yo los compré por utilizarlo en mis ojos y elegí estos cuatro colores cada ufrasquito costaba 300 pesos también vendían como otro set donde tenías como muchos más colores no sé pero yo prefería como comprar en estos frasquitos y entonces me salió en total 1.200 por cuatro frascos y eso sería todo por el haul de hoy como vieron eran hartas cosas era bastante bastante acumulado pero yo sé que a ustedes les gusta un montón ver este tipo de videos así que no voy a dejar de hacerlo como se los dije varias veces en el video el link a casi todo lo que se le pueda poner link lo va a estar abajito en la gargita de información y también abajito van a encontrar el link a mi facebook a mi instagram y a mi snapchat aunque ya no ocupo tanto de snapchat pero bueno va a estar el link ahí a mis tres redes sociales por si desean seguirme yo me despido aquí con un beso gigante para todos y nos vemos en el próximo video chao 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 chao